Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todas y todos. Esta es la sesión número seis de nuestro curso de geotecnia, introducción a la geotecnia. Hoy día vamos a hablar de gravedad específica y arcillas. Les prometo que esta sesión va a ser muy entretenida, vamos a hablar incluso de química. Entonces, lo primero que me gustaría compartir con ustedes es un póster súper entretenido que encontré con respecto a lo que es la geotecnia. Y en ese póster, un póster que está en inglés, lo encontré recientemente, lo encontré muy bueno, pero habla de algunos aspectos básicos respecto a lo que significa ser un profesional de la ingeniería geotécnica. Si nos fijamos, esto tiene cinco cuadritos. La primera dice entrenamiento, desde una perspectiva de entrenamiento técnico, ¿no? Y ahí lo que dice lo primero es transformarse en una enciclopedia de suelos y roca. ¿Ya? Eso quiere decir que ojalá estemos familiarizadas, familiarizadas, lo mejor posible con todo lo que es el conocer las rocas, conocer los suelos, conocer los depósitos, las estratificaciones, y en ese contexto esto refuerza lo que es la importancia de la geología para el profesional de la ingeniería geotécnica. ¿Ya? Ahí dice, esto significa pasar un montón de tiempo, ¿cierto? Adquiriendo conocimiento y entendimiento sobre qué es lo que pasa con los suelos y las rocas en los diferentes aspectos, ¿cierto? Eso es importantísimo, es decir, es importantísimo. Hay, se lo había mencionado, hay unos cursos en la facultad que son de geología, que son muy buenos, y que considero que son súper importantes para todo profesional de la ingeniería geotécnica, geología general, y geología estructural, son súper importantes. Hay otro que también es súper entretenido, que se llama mineralogía de arcillas, ¿Ya? Y en civil, por ejemplo, en lo que es en nuestro departamento, hay un curso que se llama hidráulica de aguas subterráneas, también es, es súper importante para los profesionales de la ingeniería geotécnica, conocer sobre esos aspectos. Entonces, para aquellos que se sienten, sienten que la ingeniería geotécnica le gusta un poquito más que el resto de las otras áreas que están viendo, consideren indagar en esos cursos, ¿Ya? Después dice responsabilidades, ¿Cierto? La ingeniería geotécnica busca que los edificios no se asienten de manera diferencial, ¿Ya? Eso quiere decir, y ahí lo dice el, el, el escrito ahí, dice, no queremos tener una nueva torre de Pisa, esa es la responsabilidad del ingenier geotécnico. La torre de Pisa es atractivísima, ¿Cierto? Turísticamente es un tremendo enganche. Y su origen está dado por esa inclinación que tiene que su causa es absolutamente geotécnica y es por la mala calidad de los suelos que hay bajo la torre de Pisa. La torre de Pisa es, es un, es un ícono de la ingeniería geotécnica porque ha venido o experimentó hasta los años noventa, hasta los años ochenta, por eso, por eso, por ese, por ese periodo, desde su época de construcción, que estamos hablando del siglo dieciséis, quince, no recuerdo bien la fecha, pero estamos hablando hace varios siglos, ¿No? Son cinco siglos en los cuales se venía desarrollando lo que se llama el proceso de consolidación. El proceso de consolidación es el tópico con el cual nosotros vamos a terminar este curso, ¿Ya? Y ahí vamos a contextualizar todo lo que ocurrió en la torre de Pisa con conocimiento técnico que estamos construyendo con lo que estamos viendo el día de hoy. ¿Ya? Después dice drills, ¿Qué es lo que significa eso? Perforaciones. En fundaciones, en geomecánica, vamos a ver que una de los, de las herramientas más importantes para caracterizar lo que son los suelos en profundidad, ya, son las perforaciones. Muchas veces nos va a bastar lo que llamamos una calicata, que es básicamente un hoyo que no excede los ocho metros de profundidad, ¿Cierto? En donde esos son, son excavaciones que se hacen con retro, que también se pueden hacer en forma, en una, en zanja, ¿Ya? Pueden ir más allá de los ocho metros, sí, pero por ahora hablemos de ocho metros, ¿Ya? Eh, en el, en el contexto de lo que es la norma. Entonces, ¿Qué es lo que hacen ustedes en estas perforaciones? Ustedes pueden ir viendo qué es lo que pasa con el suelo en profundidad, al menos hasta esa profundidad que estamos conversando ahora. ¿Usted puede ir más profundo? Sí. Con calicata o con zanja. Ha ocurrido, ¿Ya? Pero generalmente vamos a tratar de ir con perforadores, que son, que son máquinas que efectivamente lo que hacen es que perforan el terreno, se meten en profundidad y van sacando lo que se llaman los testigos de suelo, ¿Ya? Entonces, súper importante. Fotografías. La fotografía es importantísima en ingeniería geotécnica, ¿Sí? Sobre todo cuando tenemos construcciones menores, nosotros las vamos a complementar con lo que son estas excavaciones que le llamamos calicata, y en ese contexto, la fotografía, la caracterización geotécnica básica, ¿Sí? Que estamos viendo ahora, por ejemplo, a través de lo que es la determinación de la gravedad específica o la granulometría, ¿Ya? Las fotografías son un soporte, un soporte fundamental para lo que es la definición del suelo con el cual vamos a estar trabajando. ¿Ya? Eso es particularmente importante para lo que son obras, bueno, siempre las fotografías son importantes, pero se vuelven un aliado fundamental cuando en particular estamos con un eh con una obra menor, por ejemplo, con una casa, hacemos una calicata, hacemos una caracterización geotécnica, ¿Cierto? Eh que está cotada generalmente por el tema del presupuesto, ¿Ya? Y ahí dice geology software, los software hoy en día son fundamentales, la ingeniería hoy día está apuntando en este país en general en general estamos apuntando a grandes proyectos, ¿Cierto? A grandes proyectos que deben ser con hechos con harta precisión, con con harto detalle para optimizar estos proyectos, ¿No? Hoy en día en la componente ambiental, la componente de sustentabilidad es fundamental para lo que es el desarrollo de un proyecto y en ese contexto los software aparecen como un tremendo aliado para lo que es el complementar, ¿Cierto? Toda esta información que vamos reuniendo de terreno para, ¿Cierto? Minimizar el impacto del proyecto, ¿Sí? En el ambiente. Entonces, cuando hablamos de ingeniería geotécnica, cuando hablamos de un profesional de la ingeniería, estamos hablando de algunos aspectos, ¿Cierto? Que se remarcan en este póster que lo encontré muy interesante porque encuentro que es un resumen bastante, bastante apropiado de lo que es la carrera o el desarrollo de un profesional de la ingeniería contextualizado hacia lo que es la la geotecnia. Ya eso, con eso quería partir la la sesión de hoy para que fueran conociendo un poquito más de qué se trata la 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 el área que estamos estudiando en este curso y ahora procedemos a avanzar con lo que son las unidades temáticas. Estamos en clasificación de suelo y hoy día de a poquito se nos empieza a teñir un poquito rojo lo que es la parte tres propiedades índices. Ya hoy día las vamos a formalizar un poquito más, la hemos venido conversando, ustedes lo van a ver que la hemos venido conversando, pero hoy día las vamos a formalizar, le vamos a poner, le vamos a poner terminología, le vamos a poner un poquito de ecuaciones. Ya entonces introducción, formación de suelo, clasificación de suelo y hoy día vamos a ver un poquito de propiedades índice. Entonces nosotros habíamos iniciado, cierto, la sesión pasada, estamos pasando por este puente entre la sesión de hoy y la anterior donde hablábamos que una distinción inicial de los suelos es el tamaño, cierto, y dentro de lo que es el estudio de los medios granulares, nosotros hemos empezado con un concepto básico que es el de peso de una partícula. Esta es la tercera vez me parece que muestra esta diapositiva porque es demasiado importante. Estamos caracterizando una partícula, la estamos asumiendo como una esfera, cierto, y hoy día vamos a ver que eso no necesariamente es una esfera. Puede ser un disco. Y cómo se, cómo se arreglan infinidades de discos, cierto, cuando tenemos un depósito de suelo con suelos más finos, cierto, específicamente aquellos de tamaño coloidal que habíamos conversado en la sesión anterior sobre los detalles de ese tipo de partículas, sí, y hablamos del peso, sí, y tenemos que aparece la esa propiedad que habíamos llamado la gravedad específica, sí, y la gravedad específica, habíamos conversado que es el peso unitario de los sólidos sobre el peso unitario del agua, con el agua medida a cuatro grados Celsius, cierto, y teniendo en cuenta que esa ese peso unitario cambia dependiendo de la temperatura del agua, cierto, porque la densidad del agua varía con la temperatura, eso también es importante tenerlo en en mente. qué pasa con la gravedad específica, dado que es gama S partido por gama W, el GS es adimensional, y eso es súper importante que lo tengan presente, porque muchas veces ya aparecen confusiones con respecto a lo que es el peso específico y la gravedad específica, la gravedad específica es adimensional, el peso específico tiene unidades, ya, el GS se asocia a la mineralogía del suelo, se asocia al tipo de meteorización, ¿ya? fundamental para estimar lo que son las propiedades de los medios granulares y están parados por una norma, ya, por la norma, o llamémosle estándar ASTM de ocho cinco cuatro, ¿ya? Y acá también suele ser medida en suelos bajo la malla cuatro, cuatro, ya conocemos la malla cuatro, ¿cierto? Entonces, ¿cómo determinamos la gravedad específica? Y para determinar la gravedad específica, ¿sí? Aquí vamos a hablar rápidamente de uno de los laboratorios que antes de la condición de pandemia que hemos estado enfrentando, que no nos permiten ingresar al laboratorio, ya, se, nosotros la realizábamos aquí en la, en la facultad. ¿Cuáles son los detalles de la gravedad específica? Es, es fundamental, es un ensayo muy sencillo, no es tan rápido de tomar, si usted toma varias horas, ¿no? No estamos, no estamos pensando en que esto dura una hora, no estamos pensando en que dura dos horas, ¿y por qué? Porque va a haber un proceso en el cual hay que dejar las muestras descansando, y eso implica entre que usted seca el material, toma las medidas, saca el agua, que pueden pasar, ¿cierto? Uno o dos días fácilmente en determinar lo que es una gravedad específica. No es que usted tenga que estar ahí todo el tiempo, pero el proceso por el cual pasa el suelo, ¿cierto? Entre que usted inicie el ensayo hasta que determina los datos que le permitan hacer los cálculos, pasa aproximadamente ese tiempo. Veámoslo rápidamente. ¿Qué necesitamos? La gravedad específica de los suelos requiere pocas herramientas, pero algunas llaman la atención, ¿ya? De buena a primera, si usted lo mira de buena a primera, porque si se recuerda, la gravedad específica de los suelos, habíamos conversado que está el principio de Arquími desde detrás, ¿cierto? Entonces, eh. El tema es que ahí tenemos pignómetro, agua destilada, termómetro, balanza, horno, bomba de vacío. Usted dirá, ok, pignómetro, claro, ¿el pignómetro qué es? El pignómetro de esta botellita que ustedes ven acá, ¿cierto? Esa botellita que ustedes están ahí, que en ese minuto, que en ese punto contiene, contiene agua, contiene suelo, y está graduada hasta un cierto nivel, y es porque todos los pignómetros tienen, tienen marcaje, ¿ya? Tienen marcaje del volumen que alojan. Entonces, ahí usted tiene el pignómetro. Usted, ahí se le menciona agua destilada, y el punto es, ¿por qué agua destilada? Y la respuesta es muy sencilla. Y abordémosla con el contraejemplo. ¿Qué pasa si usáramos el agua de la llave? Lamentablemente, el agua de la llave, si usted saca agua de la llave en Santiago, esa agua de la llave es diferente a la que usted tiene en Pichilemo, diferente a la que usted tiene en Rancagua, diferente a la que usted tiene en los Andes. ¿Y por qué? Porque las aguas, ¿cierto? Que llevan a la, que llegan a las, a las llaves de los hogares o los edificios, lo que ocurre con ellos es que pasan por un tratamiento, y esos tratamientos incluyen lo que es el agregar diferentes tipos de sales, ¿cierto? A lo que es el agua. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando trabajamos con suelo, eventualmente esa agua de la llave podría reaccionar químicamente con el material que estamos ensayando. Y por lo tanto, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros tenemos que buscar una variable agua, ¿cierto? Que independiente de donde estemos, no tenga un efecto químico en el suelo con el cual estamos trabajando. Entonces, en ese contexto, es el agua destilada, ¿cierto? Que es un agua neutra, ¿sí? Sí, es un agua estandarizada, llámele, si le podemos llamar de alguna manera en el contexto del laboratorio, para poder trabajar con el material sin arriesgar que este suelo, ¿cierto? Reaccione con el líquido que estamos trabajando. Después usted dice termómetro, pero por supuesto, porque la ecuación dice con la densidad del agua a cuatro grados, pero el laboratorio, generalmente la temperatura en los laboratorios es del orden de veinte grados, ya, veinte, veinticinco grados, dependiendo de cuán buena es la calidad para mantener la temperatura, lo que se llama la temperatura ambiente en ese laboratorio. Entonces, por eso se requiere un termómetro. Balanza, obviamente, necesitamos los pesos, ¿sí? Necesitamos las masas. El horno, ¿por qué necesitamos el horno? Necesitamos un horno porque queremos meter una muestra de suelo a un contenedor, ¿cierto? O eventualmente saber cuánta masa tenemos y eso nos implica secar un suelo absolutamente para sacar todo el agua. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Para para manipular el suelo que está al interior, ¿cierto? Y en algún momento determinar lo que es su masa de peso seco, se necesita el horno. Y ese es un horno estandarizado. Es un horno que funciona a ciento diez grados Celsius y generalmente cuando se pone el material en el horno, el el material tiene que estar en ese horno por veinticuatro horas. Y aquí viene probablemente el más extraño, la bomba de vacío. Sin embargo, lo vamos a dejar en stand-by y vamos a ver en detalle por qué se necesita bomba de vacío y está dado por una particularidad espectacular del agua, ¿ya? Entonces, ¿cuál va a ser nuestro procedimiento? Se veinticuatro horas, ¿sí? Ahí lo que tenemos es el material seco. Se toma peso del suelo seco a ensayar. Se determina el peso de un pignómetro vacío. Eso quiere decir que usted cuando hace la gravedad específica, estrictamente hablando, no necesita solamente un pignómetro. Necesita ojalá dos, ¿ya? Eso también le ayuda a dinamizar, ¿ya? Agilizar, mejor dicho, lo que son los procedimientos en el laboratorio. El pignómetro se llena con agua desaireada hasta volumen definido. Se pesa y se toma temperatura. En este punto, ¿ya? Empieza a aparecer de manera indirecta porque necesitamos una bomba de vacío. Fíjese, el vacío, ¿qué es lo que ejerce? El vacío succiona, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que buscamos? En el fondo, se llena con agua desaireada hasta volumen definido, ¿cierto? Eventualmente, esa agua, en la medida que el ensayo avanza, se va a airear nuevamente. Por lo tanto, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener que hacer? Vamos a tener que empezar a sacar, ¿cierto? El aire que pueda haber para garantizar que los volúmenes que se están midiendo, ¿sí? Efectivamente, correspondan a los de agua, ¿ya? Entonces, se hace una mezcla de suelo con agua destilada en un pignómetro, se agrega agua destilada hasta llegar al mismo volumen definido previamente, ¿sí? Porque usted inicialmente había llenado el pignómetro con agua desaireada, ¿sí? Una vez que usted hace esa mezcla, ¿sí? Usted empieza a revolver, y ahí, en ese proceso, nuevamente el pignómetro le empieza a entrar aire a esa agua, y acá es donde el pignómetro se desairea, ¿ya? Se toma el peso del pignómetro y la temperatura del agua, y con eso básicamente ustedes obtienen todos los datos, ¿sí? Para lo que es la determinación de la gravedad específica. Los detalles los vamos a revisar mañana en la auxiliar, ¿ya? Los detalles, los cálculos. Entonces, ¿cuáles son algunos de los alcances del procedimiento? Con la información referida de los pasos anteriores, se realizan los cálculos para determinar el peso específico, ¿ya? El peso específico. Se pueden hacer procedimientos en simultáneo, eso quiere decir que usted no necesariamente los tiene que hacer en serie, usted puede hacer cinco ensayos de gravedad específica en paralelo, ¿ya? Y eso obviamente depende de lo que son la disponibilidad de material, no solamente de suelo, sino que también de herramientas, que usted tenga varios pignómetros, que usted tenga que usted tenga varios termómetros eventualmente, ¿no? Si lo quiere hacer todo exactamente al mismo tiempo, pero principalmente los pignómetros, ¿ya? Principalmente los pignómetros. Entonces, ahí punto tres, es bien importante porque dice, siempre es bueno pesar nuevamente el peso del suelo seco para verificar la masa de suelo efectivamente medida. ¿Y por qué eso? Porque hay varias maneras en las cuales uno puede medir el peso específico. Uno puede secar el material en el horno y después meterlo adentro del pignómetro, ¿sí? O bien usted al final, usted puede determinar la masa de suelo que utiliza secando toda la muestra con la cual usted trabajó y así usted también va a obtener la masa de peso, de la masa de suelo seco con la cual está trabajando, ¿ya? Y el punto cuatro, muy importante que es importante ver el tema de la temperatura siempre. ¿Por qué? Porque la gradedad específica se hace considerando que esto funciona a una temperatura de cuatro grados Celsius, ¿ya? Entonces, eso implica que usted mide la temperatura y se corrige por temperatura. Todos esos cálculos los vamos a ver en la auxiliar del día de mañana, ¿ya? Eh, me gustaría chequear de que estamos todos en la misma página con lo que estamos conversando hasta ahora, dedito arriba que sí. ¿Hay alguna duda, consulta con respecto a lo que se está conversando? ¿Dante? ¿Daniel? ¿Diego Andrés? ¿Juan? ¿Camila? ¿Ya? Entonces, aquí pasamos acá y ¿Por qué se desairea el agua? ¿Ya? Y es porque el agua, ¿Cierto? Tiene aire. Y puede presentar mucho aire. ¿Ya? Y el aire debe ser removido. Es por eso que la bomba de vacío es tan importante cuando se hace la gradedad específica. Ahora, ustedes pueden ir un poquito más allá. ¿Y qué es lo que sabemos del agua? Más allá de que es H2O. Este es el oxígeno. Y este es el hidrógeno. ¿Cierto? Estos hidrógenos tienen cargas positivas. ¿Cierto? Oxígeno ahí con la negativa. ¿Ya? Y hay un ángulo de 106 grados. Entre los oxígenos con respecto a lo que es, perdón, entre los hidrógenos con respecto a lo que es el oxígeno. Y aquí aparecen unas magnitudes bien importantes. ¿Y qué tiene que ver con el tamaño de la molécula de agua? ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si usted considera el tamaño de la, de la, de la molécula de agua y usted considera el peso de la molécula de agua, usted puede estimar cuánto es el volumen de aire que usted tiene en una cierta masa de agua. ¿Ya? Entonces, en general, vamos a tratar de eliminar esa masa de aire que se encuentra dentro del agua. ¿Ya? Y eso se hace a través de la bomba de vacío. Entonces, en ese contexto, me gustaría dejarles propuesto este ejercicio. Calcular el volumen de vacío que hay en una molécula de agua. ¿Ya? Es súper interesante. ¿Cuáles son los datos que usted necesita? Considerar el tamaño de una molécula de agua. ¿Cierto? Y su peso. ¿Ya? Para eso hay que averiguar algunos, algunos datos. ¿Ya? Pero es, es muy sencillo, muy rápido. Y la verdad es que le van a dar algunos números que le van a sorprender. ¿Ya? Y van a, van a, siempre que miren agua se van a dar cuenta de que en verdad cuando miran agua, no solamente agua, sino que también es agua y aire. ¿Ya? Y aun cuando usted lo vea completamente como un continuo, aun así, dentro de ese, de ese vaso de agua que usted va a tener en la mano, o botella de agua, ¿Ya? Todavía hay espacio para albergar algún, alguna, alguna sustancia. ¿Ya? ¿Ya? Y eso es lo que explica que el agua se contamine, por ejemplo. Que se contamine con minerales, que se contamine con metales, ¿Ya? Eh, a nivel, a nivel molecular. Entonces, eh, el dióxido de carbono y todas esas, todas esas cosas que hoy día, ¿Cierto? Tienen un impacto significativo en el ambiente. Por ejemplo, los glaciares albergan mucho CO2. ¿Ya? Los glaciares albergan mucho CO2. Entonces, hacia allá apunta esta pregunta, para que la tengan, eh, para que la tengan presente, ¿Ya? Entonces, este fue un, un breve, un breve paréntesis dentro de lo, de lo que es la, la, la sesión de hoy, ¿Cierto? Para empezar a hablar un poco de la importancia del agua. Nos vamos a dar cuenta, en la medida que vamos avanzando en esta sesión, de que el agua, eh, o en el curso, mejor dicho, de que el agua, al final, es, es la clave en lo que es el entender el comportamiento de los suelos, ¿Ya? Y vamos a empezar a ver algunos, algunos, algunas definiciones como tensiones efectivas, tensiones totales, ¿Cierto? Para eso ya no nos falta tanto. Ya la vamos a ver prontamente. Entonces, con eso ya contextualizamos bien el por qué es importante obtener, ¿Cierto? Lo que es el, el aire fuera del agua, ¿No? Para tener mediciones más precisas. Y aquí algunos valores típicos de la gravedad específica. Fíjense, Monmorillonita, dos cinco, dos ocho, Caolinita, dos seis, Ilita, dos sesenta y seis, dos setenta y dos. Cuarzo, dos sesenta y seis, Calcita, dos setenta y dos, Dolomita, dos ochenta y siete, Magnetita, cinco diecisiete. ¿Cierto? En general, ¿Ya? Para los suelos típicos, pensando en los que hemos conversado hasta ahora, ¿Cierto? Arcilla, gravas, arenas, en general los rangos de valores están entre, aquí explicitemos eso. Arenas, arenas, arcillas, y gravas, ¿Ya? Del orden de dos punto, póngale, dos punto sesenta y tres a dos punto ochenta y cinco, ¿Ya? Dos sesenta y cinco, dos ocho, andan de ese orden, ¿Ya? Y estos valores fueron obtenidos de esta referencia. Ahí aparece un nombre que los va a acompañar durante todos sus cursos geotécnicos, ¿Ya? Y es Terzaghi, ¿Ya? Carl Terzaghi, él era un ingeniero austríaco, ¿Ya? Que es considerado el padre de la ingeniería geotécnica, ¿Ya? La ingeniería geotécnica no tiene más de, debe tener alrededor de cien años, un poquito menos de cien años. La primera conferencia que se hizo en mecánica de suelo fue el año mil novecientos treinta y seis, ¿Ya? Y esta persona que está acá, la que ustedes ven ahí en esa fotito, ¿Sí? Es considerado el padre de la ingeniería geotécnica y a partir de él, ¿Cierto? Salen todos los grandes, todos los grandes investigadores, ¿Ya? Que dieron origen a lo que es esta rama, esta bellísima rama que es la ingeniería geotécnica, ¿Ya? Entonces, ese nombre Terzaghi lo vamos a empezar a mencionar cada vez más y más, ¿Ya? Valores típicos de gravedad específica, estos vienen de otra referencia, de Goodman, ¿Ya? Y si ustedes se fijan, los valores están dentro de lo que habíamos conversado, ¿Sí? Y estos son de minerales, ¿Sí? Hay algunos que se escapan, por supuesto. Ahora usted se preguntará, ¿Pero por qué la gravedad específica es tan importante? ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa con la gravedad específica? Y la gravedad específica es importantísima porque lo que va a ser la gravedad específica es que nos va a ayudar a contextualizar, ¿Sí? Lo que es la caracterización de un medio granular. Es súper importante. De acá los quiero llevar a que exploremos por qué la gravedad específica es importante. Nosotros, eh, hasta ahora hemos hablado de una partícula. Y hemos hablado que la gravedad específica es importante para caracterizar lo que es el peso de una partícula. Nuestro gran problema es que el peso de la partícula está bien tenerlo. El punto es que ¿Cómo trabajamos cuando nosotros tenemos no tenemos una partícula, sino que tenemos millones, miles de millones de partículas? Entonces, el punto es independiente del tipo de suelo, como ustedes lo están viendo acá. ¿Cierto? Que ustedes ven la grava, que ustedes ven la arena y ven la arena más finita ahí. Si nosotros necesitamos determinar qué es lo que pasa con esa masa de suelo que está al interior y necesitamos caracterizarla no nos sirve solamente caracterizar una pelotita porque en el fondo nosotros lo que tenemos es que al trabajar con un suelo y querer representarlo lo que queremos hacer es representar un medio granular. Y está bien, nosotros lo hacemos a través de pelotitas, pero estrictamente hablando, las pelotitas ¿Cierto? Tienen todas la misma forma, tienen todas las mismas características en el contexto que estamos conversando ahora. Eso también puede cambiar después. Pero en el contexto de ahora todas tienen el mismo tamaño, el mismo GS. Pero en la realidad los medios granulares tienen diferentes tamaños, tienen una granulometría variable ¿Cierto? Pueden ser un conjunto de partículas en el sentido de que pueden haber limo y arena o limo y arcilla o limo y arcilla o grava y arena o grava y arcilla. Entonces el punto es ¿Qué es lo que hacemos? Y ahí viene la gravedad específica. Cuando nosotros calculamos la gravedad específica, esa gravedad específica refiere al conjunto completo. Refiere al conjunto completo. Nosotros hasta ahora lo estábamos viendo con una partícula, pero ya esa definición necesitamos extrapolarla a un sistema granular complejo donde todas las partículas tienen formas diferentes, donde las partículas tienen distribuciones de tamaño diferente y donde pueden haber algunos tamaños que predominen por sobre otro o bien algunas formas que predominen por sobre otra. Y nosotros solamente tenemos un ensayo en el laboratorio que es la gravedad específica. Entonces ese GS en el minuto en que nosotros le asigna encontramos el valor de GS en el laboratorio nosotros lo que decimos de alguna manera es que todas las partículas ¿cierto? Estamos asumiendo que todas las partículas dentro de ese medio granular tienen el mismo GS salvo que seamos lo suficientemente explícitos para indicar en este suelo existen dos tipos de suelo que tienen tales diámetros y que tienen tales GS y en base a eso podemos trabajar pero necesitamos primero que nos digan ¿no? Pero mientras no nos digan diferenciaciones respecto al medio granular el valor del GS con el cual vamos a trabajar ¿ya? Podemos asumir que es válido para todas las partículas que están en la masa de suelo granular con la cual estamos trabajando Dedito arriba que se entiende ese concepto es sumamente importante ¿sí? Porque ahora estamos contextualizando la gravedad específica a lo que es un medio granular ¿ya? De una partícula ahora estamos saltando un medio granular ¿sí? ¿Estamos todos en la misma página entonces? ¿sí? Iván Iván Corbalán Iván Alcorta Andrés Simón Sí, profesor Sí Marta Javiera ¿sí? ¿Hay alguna consulta? Ya listo Diego Diego Ancapi Javiera ya listo sigamos entonces fíjense acá nosotros tenemos un medio granular y nosotros conocemos lo que es la gravedad específica nosotros conocemos lo que es la superficie específica ¿qué podemos hacer con eso? nosotros nosotros también conocemos lo que es un volumen total lo que es un volumen de aire lo que es un volumen de vacío ya hemos empezado a conversar esas cosas entonces ahora todo el conocimiento fundamental que hemos ido adquiriendo en este curso ¿cierto? que lo hemos venido conversando de a poquito dentro de un contexto de geotécnica que hemos estado conversando ahora lo empezamos a formalizar y le empezamos a asignar parámetros y le empezamos a empezar a buscar ecuaciones ¿cierto? porque necesitamos trabajar necesitamos meter la ingeniería a esto entonces el volumen total de un suelo está formado por el volumen de aire de agua y de partículas sólidas y eso le vamos a llamar el volumen total ¿ya? y va a tener la sigla BT el volumen de espacio ocupado con las partículas del suelo se denominan volumen de sólidos ¿cierto? el volumen de sólidos es el que nosotros necesitamos caracterizar a través del GS y eso le vamos a llamar BS el volumen de espacio no ocupado por las partículas es el volumen de vacíos va a ser el BB fíjense cómo empiezan a aparecer composiciones el volumen de vacío se distribuye entre el volumen de agua y el volumen de aire por lo tanto el volumen de vacíos va a ser igual al volumen de aire más el volumen de agua un suelo seco tiene su volumen de vacíos ocupado por aire lo que implica que el volumen de agua es cero ¿cierto? y un suelo saturado tiene su volumen de vacíos ocupado solamente por agua eso quiere decir de que el volumen de agua es igual al volumen de vacíos con esas definiciones nosotros podemos ahora presentar un parámetro que los va a seguir hasta la eternidad que es el volumen de vacío y es por eso que el GS es tan importante porque el GS nos permite caracterizar el medio granular el GS nos permite detener esta definición es el volumen de vacíos que es la composición de variables que ustedes ya conocen el volumen de vacíos se va acá se va a definir como el volumen de vacíos dividido en el volumen de sólidos entonces ¿qué es lo que pasa cuando nosotros tenemos un sistema granular? cuando tenemos un sistema granular ¿cierto? vamos a tratar de dibujar eso lo más lo más derechito posible pero ese es el volumen que ocupa el suelo ¿cierto? lo verde es el volumen de los sólidos ¿qué es lo que pasa si tenemos agua y tenemos agua hasta ese nivel por ejemplo todo lo que está ahí entremedio ¿cierto? todo eso es el volumen de agua que existe en ese volumen total ¿sí? y entonces lo que empieza lo que empezamos a ver es que los espacios intersticiales ¿ya? ese es el volumen de agua ¿sí? y acá todo lo que es blanco ¿ya? ahí pongámoslo con negro esto es el volumen de aire y eso eventualmente puede cambiar ¿ya? eso eventualmente puede cambiar lo que no cambia es el volumen de sólidos pero el volumen de aire puede cambiar el volumen de agua puede cambiar el volumen de sólidos no cambia salvo que se indique ¿ya? entonces ¿qué otras cosas podemos empezar a ver acá? y eso es algo que también vamos a ver cuando empecemos a ver qué es lo que pasa con los estados tensionales dentro de una masa de suelo cuando usted tiene dos pelotitas en contacto esas dos pelotitas en contacto están ejerciendo fuerzas unas contra otras ¿sí? es exactamente lo que pasa cuando usted tenía un problema en su curso de introducción a la física ¿cierto? y tenía dos cuerpos en contacto ¿qué es lo que parecen? normales fuerzas de interacción que son las fuerzas de interacción que estábamos viendo ¿no? que eran las fuerzas de interacción ya física no la de interacción particular entonces acá es por eso que aparecen esas flechitas que usted ve ahí ¿y por qué? porque los suelos al tener partículas en contacto ¿ya? necesitan trabajar en conjunto para tener un edificio encima ¿cierto? eso implica que si nosotros queremos resistir una carga acá ¿ya? eventualmente el edificio que se vaya a poner encima tiene que ser resistido por toda esa estructura granular si este nosotros consideramos que esté el suelo acá ¿cierto? o la base mejor dicho y la carga se pone arriba eso quiere decir que todas esas fuerzas y las tensiones que se producen tienen que bajar tienen que bajar hasta hasta la base lo que implica que las partículas para trabajar necesitan desarrollar lo que vamos a llamar prontamente cadenas de esfuerzo ¿sí? cadenas de esfuerzo ¿ya? y en este caso es relativamente directo ¿no? porque las partículas están unas sobre otras y están todas demasiado ordenadas pero fíjese que la configuración que nosotros estamos viendo a la izquierda es la configuración en la cual ¿ya? y dele una vuelta a lo que vamos a decir ahora es una configuración en la cual el índice de vacíos ¿ya? es máximo la cadena de esfuerzos queda definida ¿cierto? ahí usted tiene que el índice de vacíos es máximo ¿ya? la que está a la derecha y de hecho para complementar índice de vacío máximo fíjese que las distancias las distancias a las cuales se encuentran las partículas unas de otras en la configuración de acá de la izquierda ¿cierto? la distancia que hay existe entre los centros de las partículas es la máxima que puede haber manteniendo el contacto entre las partículas ¿ya? y eso es vital es súper importante si nos vamos a la derecha fíjense que si tomamos el último punto como contraejemplo en este caso lo que tenemos a la derecha ¿ya? es que la distancia que existe entre los centros de las partículas es la mínima distancia que puede haber sin que las partículas se rompan ¿ya? y si usted lo analiza en ese contexto el índice de vacío que usted tiene en esta configuración es una tal en que el índice de vacío es mínimo ¿ya? cuando usted tiene una configuración ¿ya? y aquí esta la vamos a poner en negro cuando usted tiene una configuración ¿cierto? tal que el índice de vacío es máximo y las partículas son esféricas ¿cierto? independiente independiente fíjese en lo importante de esto independiente de la estructuración de las partículas perdón independiente del tamaño del medio granular la unidad fundamental de interacción entre las partículas y de la manera en que se arreglan esto es como jugar con bolitas ¿ya? está dado por esa configuración que es única ¿cierto? y que se repite a lo largo de todo el medio granular y por lo tanto usted tiene un volumen de sólido y tiene un volumen de vacío ¿cierto? y esa configuración tiene un número ¿ya? evalúe qué número usted obtiene ¿ya? y esto es geometría ¿sí? porque ustedes tienen pelotitas esféricas bueno obviamente tienen esferitas ¿cierto? y esas esferitas forman un cuadrado y esos cuadrados ¿cierto? tienen tienen estas estas esferas que están acá ¿cierto? por lo tanto si usted sabe el tamaño de su partícula usted eventualmente puede obtener una expresión para el índice vacío máximo correspondientemente y retomando la figura de la derecha fíjese acá que la 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 celda que se repite de manera sistemática a través de todo el arreglo granular todo el medio granular ahí es esa que está ahí y esa es un triángulo equilátero por lo tanto usted se asume que las partículas ¿cierto? tienen un cierto tamaño dado y que forman un triángulo equilátero y hace todos los cálculos usted puede determinar teóricamente cuál es el índice vacío máximo y mínimo que podría tener una configuración de partículas en este caso esféricas y de la misma manera usted puede hacer los cálculos para partículas que sean elongadas ¿sí? y también partículas que sean elipsoitales en la medida que usted sepa cuál es la forma de la partícula usted puede estimar valores límites que existen definido para lo que es el índice vacío máximo y el índice vacío mínimo ¿ya? entonces es en ese contexto que prontamente vamos a hablar de otro parámetro que se llama la densidad relativa que por ahora lo vamos a dejar ahí esperándonos ¿cierto? para que lo discutamos con mayor detalle pero los comentarios que hicimos acá son les van a apoyar y les van a ayudar para hacer cálculos que realmente van a ser muy entretenidos ¿ya? entonces fíjese que hablamos del volumen de agua hablamos del volumen de aire del volumen de sólido ¿cierto? hablamos de qué es lo que pasa con los índices de vacío cuál es la configuración del índice de vacío máximo la configuración del índice de vacío mínimo ¿cierto? y el punto es ahora ok ¿qué es lo que pasa con esa agua? ¿cómo caracterizamos esa agua? porque el volumen de aire ya listo volumen de aire pero ¿cuál es la masa del aire? al final eso en términos prácticos es muy pequeño en términos prácticos no se considera pero el volumen del agua y la masa del agua sí necesitamos considerarla por lo tanto lo que vamos a hacer es que vamos a introducir un nuevo concepto y ese concepto es el contenido de humedad ¿ya? el contenido de humedad y el contenido de humedad va a estar dado por lo que es la masa de agua con respecto a la masa del suelo a la masa de los sólidos ¿ya? fíjense en cómo estos parámetros que hemos definido el índice de vacío y el contenido de humedad refieren a la masa de suelo sólido la masa de las partículas ¿ya? sumamente importante entonces con eso revisamos lo que es la gravedad específica los procedimientos revisamos la física ¿cierto? y cómo esta física cómo este parámetro que se determina en laboratorio nos define lo que es ¿cierto? tanto el contenido de humedad como como lo que es el índice de vacío en este contexto tengo algunos comentarios que son sumamente importantes ya sumamente importantes desde una perspectiva de hábito profesional muchas veces nos vamos a encontrar ya con la necesidad de trabajar con algunos valores de parámetros eso es particularmente cierto cuando no podemos tener información de laboratorio que es importante ya sea porque el presupuesto no nos dio o porque los ensayos de laboratorio o bien no llegaron a tiempo que pasa muchas veces o bien simplemente estuvieron malos y no hubo presupuesto para poder repetirlos en ese contexto que son situaciones profesionales en las cuales uno se puede ver enfrentado ya tenga siempre esto presente y es que nunca jamás un valor sugerido por una bibliografía reemplazará el resultado de un ensayo eso quiere decir que si por alguna razón hay un parámetro que no logramos tener por la razón que sea y vamos a trabajar con un parámetro obtenido de bibliografía eso quiere decir que nuestro informe nuestro reporte de ingeniería debemos informarlo y decir este parámetro lo tomamos en base a esta bibliografía en la cual se indica que este valor cumpliría con las condiciones para la situación en la cual esto se está evaluando pero eso siempre es el límite ya el límite y esta frase de memoria nunca jamás un valor sugerido por una bibliografía reemplazará el resultado de un ensayo ya sumamente importante lo otro importante ya para contextualizar los resultados que recibimos de los laboratorios geotécnicos es que siempre existe un error asociado a las mediciones realizadas en el laboratorio por eso por eso es que es tan importante siempre cumplir con la norma ya y eso implica muchas veces tener que hacerle preguntas al laboratorio respecto a cuáles fueron los detalles del procedimiento ya siempre fue eso es siempre muy importante tener una interacción positiva y de colaboración siempre con el laboratorio que se vaya a trabajar ya para lo que es el desarrollo de un proyecto geotécnico entonces ya tenemos lo que es la granulometría cierto sabemos cuáles son los diámetros significativos sabemos lo que es la superficie específica sabemos lo que son los volúmenes de sólido de agua de aire cómo interactúan entre ellos cierto ya le dimos la contextualización física esto dentro de lo que es un medio granular sin embargo esta distinción inicial de los suelos por tamaño que nos permiten caracterizar todos estos parámetros lamentablemente no es suficiente y por qué nosotros habíamos conversado sobre esto y es que las fuerzas del esqueleto cierto también pueden estar contrarestadas por las fuerzas interpartículas dependiendo del tamaño de nuestras partículas sí entonces ¿qué es lo que ocurre? que si nosotros tamizamos cuando tamizamos se tamiza hasta la malla doscientos porque esa es la malla que divide lo que son los suelos controlados por gravedad y los suelos controlados por fuerzas interparticulares en general ya dijimos que íbamos a revisar algunos casos en que eso no se cumplía pero a grandes rasgos cierto para para empezar a contextualizar esto la malla doscientos cierto los setenta y cinco micrones ese es el número clave y nosotros decíamos cuando nosotros estamos bajo la malla doscientos cierto generalmente es porque estamos en esta zona en la cual las fuerzas interpartículas superan a las de gravedad cuando estamos en arenas estamos en una condición tal cierto en que el peso controla lo que es el comportamiento de la arena pero aún así puede estar todavía dominado por fuerzas del tipo interpartícula dadas por el agua en particular por la succión cierto que está va por acá cierto esas son las fuerzas de capilaridad de succión que están por sobre las del peso y ese es el sector de las arenas cierto acá tenemos lo que es el suelo fino acá tenemos lo que son las arenas ya y ya el peso controla absolutamente de acá para acá cuando ya tenemos gravas entonces qué es lo que pasa nosotros con la granulometría el GS cierto podemos caracterizar lo que son los suelos finos la arena y las gravas pero qué es lo que pasa que cuando tenemos suelo fino si nosotros vemos el tamaño de la partícula de agua de la molécula de agua de tres tres Armstrong si tres Armstrong eso está en esta zona por lo tanto cuando tenemos ni siquiera está más a la izquierda entonces qué es lo que pasa que cuando tenemos agua los suelos los suelos que están bajo la malla doscientos podrían estar afectados significativamente por la presencia de agua y eso pasa porque el agua es tan pequeña ¿ya? y las partículas de suelo fino son tan pequeñas que la interacción entre ellas puede entregar propiedades que a macro escala nosotros vemos que tienen un efecto significativo cuando tenemos una estructura encima entonces ¿qué es lo que pasa? que cuando ya estamos hacia el otro lado ¿cierto? estamos bajo la malla doscientos que la granulometría no nos dice nada hasta ahora la granulometría simplemente nos dice que la malla doscientos nos separa ¿cierto? eso quiere decir que tenemos una bandejita donde tenemos toda la masa que pasó la malla doscientos el punto es ¿qué hacemos ahora? ¿ya? y ahí es donde la química se vuelve fundamental porque la química en la medida que vamos comprendiendo la interacción que tienen los suelos con el agua ¿ya? nos va a ir permitiendo también entender los efectos que esta interacción a nivel muy pequeño tiene en el mundo macro entonces la química se vuelve fundamental ¿cierto? en particular para aquellos tamaños que están bajo las dos micras y aquí es donde necesitamos hablar un poquito de química de arcillas y la vamos a ver desde una perspectiva entretenidísima ¿qué podemos decir de las arcillas por ahora? ya permiso aquí algo pasó con la perdón me perdón no no logro encontrar ahí sí ahí sí ahí sí ya ahí sí ahí lo encontré ya entonces la química de las arcillas y ya estamos llegando al final de nuestra sesión de hoy las arcillas son un mundo de tremendo interés para lo que es la geotecnia y la geología las arcillas son los minerales del grupo filosilicatos viene la palabra filo significa hilo hebra o borde fino por lo tanto son láminas nosotros hasta ahora habíamos visto que los medios granulares cierto lo habíamos idealizado como partículas partícula esférica pero la verdad es que son láminas eso quiere decir que tienen un largo un ancho y un alto eventualmente y su tamaño promedio es de dos micras y tienen una componente química que es entretenidísima son minerales formados por capas y aquí aparecen dos aspectos importantísimos y es que estas capas en general ya están muy bien caracterizadas y están caracterizadas por lo que vamos a llamar dos unidades fundamentales de la arcilla ya en el contexto de este curso en el contexto de este curso dos unidades fundamentales lo que son las capas de tetraedro de silicio y lo que son las capas de octaedro de aluminio magnesio y litio entre otras pero que es lo importante que hay una capa dado por tetraedro de silicio y la otra por octaedros eso quiere decir que la unidad fundamental de las arcillas está dado por una unidad tetraedrica cierto que está dada por el silicio al medio cierto y oxígenos alrededor ya y una octaedrica que acá parece que dije oxígeno no si no parece que ahí me confundí y acá ahí donde está la de aluminio y la de aluminio puede ser intercambiable por magnesio y litio ya y esas son las dos unidades fundamentales ya dos unidades fundamentales creo que este es un muy buen momento para 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 terminar nuestra sesión si eh para empezar a ver lo que son las arcillas la química de las arcillas es realmente fascinante súper entretenida no se pierdan la próxima sesión ya y eh salvo que hayan dudas consultas aprehensiones o alguien que se quiera quedar después de la clase me dice y nos quedamos conversando eso que estén muy bien cuídense muchas gracias y nos vemos la próxima sesión chao 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 Gracias.